Y ahora damos paso a nuestra compañera Carolina Torrado, quien habla con Wendy López, nuestra compañera de Oronoticias, con el viacrucis que vivió a raíz de la muerte de su señora madre en los Estados Unidos. Hoy en el Día de la Mujer queremos destacar la tenacidad, berraquera y empuje que ha tenido nuestra colega y compañera Wendy López tras la muerte de su progenitora en los Estados Unidos. Una tragedia que la llevó a sacar lo mejor de ella a sus 25 años. Bienvenida Wendy, sabemos del camino que ha recorrido en los últimos días y también la firmeza que tuvo para afrontar esta situación. ¿Cómo hizo para vencer esos obstáculos? Por ejemplo, demostrar al país su caso, llegar al Congreso y pedir ayuda para obtener un aviso humanitario y poder estar al lado de su mamá. Hola Carolina, mi único propósito era ver a mi mamá y poder verla, ayudarla y estar con ella. Entonces ya cuando pensé y estaba en el Congreso, yo vencí mis miedos y quise solo estar ahí y decir mi caso. Ese era lo único que yo pensaba en esos momentos, ver a mi mamá. Entonces todo se nubló y ese era mi punto de luz. Precisamente dicen que en las situaciones difíciles se demuestra el verdadero talante. ¿Usted cree que esta travesía ha sacado lo mejor de usted? De alguna manera sí lo ha sacado y digamos siento que falta más por sacar, pero esto solo es el inicio la verdad y siento que así voy a poder ayudar a mucha más gente y no solo a ellos, sino al mundo también. Tal vez muchas veces ha estado del otro lado, es decir, informando las situaciones y casos dolorosos y uno como periodista jamás se imagina atravesar tremenda situación. Que fue el vivir en carne propia ese suceso y tener que buscar los medios para dar la solución. ¿Sintió el apoyo? Bueno, de alguna manera pues al estar en carne propia, nunca pensé que fuera a pasar la verdad, pero yo siempre me di cuando me daban esos casos a ayudar siempre como que necesita, vamos a publicarlo, vamos a hacer lo posible. Y de alguna manera sí sentí el apoyo de mis colegas más que todo y también de la gente que pues me apoyó independientemente sin importar que ellos estaban estando pues económicamente dinero. Y también pues apoyo emocional que era lo que yo más necesitaba en ese momento. Entonces pues eso va a ser un gran avance para poder pues decirle también a los periodistas y a gente del común que no hay que quedarse en el miedo, hay que salir y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sintiendo para que así nos puedan ayudar todos de alguna manera. Usted trabaja en la parte digital y como lo decía recibe muchas noticias diariamente, inclusive videos donde las personas piden ayuda. También usted me comentaba cuando necesitó una parte de una ayuda económica y me decía cómo lo hago, qué debo hacer. En esos momentos cuando muchas personas también, nuestros seguidores que piden también esa ayuda económica, ¿cómo fue enfrentar ese proceso, Wendy? Pues ese proceso fue pues demasiado en shock porque pues no sabía qué hacer, nunca me había tocado como lo había dicho anteriormente, pero aún así hubo algo como en mí que me dijo, Wendy, usted lo tiene que hacer, usted lo tiene que hacer porque le tiene que demostrar a la gente que usted es capaz. Y yo sé que mi mamá si hubiera estado en el lugar mío hubiera hecho eso y un poco más, yo creo que ella hubiera llegado hasta el fin del mundo por habernos visto por una última vez y considero que humanamente hice todo lo que pude haber hecho o lo que pude haber hecho cualquier otra persona. Entonces eso fue lo que más me llevo de alegría por decirlo así porque pues no todo también fue malo, la gente ayudó y me apoyó muchísimo. ¿Se siente tranquila? Sí, me siento tranquila y me siento en paz de haber podido haber hecho lo que pude haber hecho, así no pude llegar allá, pero en el corazón siento que lo hice y yo sé que ella desde el cielo está diciendo, Wendy, lo hizo. Así es. Las mujeres santandereanas tenemos características que nos hacen diferente, por ejemplo, el seguir adelante, el anteponernos a situaciones difíciles. ¿Considera que muchas veces la valentía hace la diferencia o qué hace que se pueda seguir adelante, Wendy? Claro que sí, la valentía es una cualidad muy importante del cual nos hace destacar de las demás personas. Pero también otro tip que es de eso es como decir que yo puedo, no hay que decir no puedo porque todos podemos y de alguna manera hay que sacarlo de nosotros mismos, solo que está ahí escondido, pero hay que sacarlo. Así es. Wendy, finalmente su mamá dejó un gran legado, el servir en los Estados Unidos, ella será donante de órganos. ¿Qué tan importante es que las personas dejen su sello en la sociedad y qué mensaje cree que se transmitirá después de todo este suceso? Bueno, después de la donación de órganos considero que no queríamos como que muriera el legado de ella y sino que así vamos a poder ayudar a más gente y tenemos pues también esa paz de que podemos ayudar a más gente con ella. Entonces ella como siempre fue a servir, eso nos da mucha alegría y así no la tengamos a ella, yo sé que va a estar en esos cuerpecitos y que Diosito la va a tener ahí presente con nosotros, lejos pero la vamos a tener. Así es, Wendy. Pues Wendy, muchas gracias por abrirnos su corazón y mostrar a los televidentes la fortaleza y el liderazgo que una mujer posee en medio de esas situaciones que muchas veces solo en momentos así es cuando uno destaca ese valor que tiene. Claro que sí. Entonces yo quiero como dar una anotación de que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes desde el primer inicio y a todos mis colegas también que me apoyaron y estuvieron muy pendientes de que se mostrara todo y se hizo todo. Entonces me voy con la satisfacción de que todo el mundo me ayudó. Y a ustedes las mujeres, feliz día en este día tan maravilloso, que sigan siendo por supuesto el motor del mundo y la sonrisa que marca la diferencia.